de desastres naturales. Estamos viendo América Noticias, edición mediodía, gracias a... Si te liberas de la caspa, evitas la caída. Prueba el nuevo Downy Amanecer. Hay que darle la bienvenida a nuevas vivencias, que aunque tienen un sabor distinto, también se pueden sentir familiares. Por esas bienvenidas que nos hacen volver a sentir en casa. Ahora sí se siente el sabor a casa. Ritz, el sabor de la bienvenida. El enrojecimiento puede ser señal de que los hongos ya invadieron tus pies. El activo de Silca Medic comienza a aliviar desde el primer día los síntomas, como el enrojecimiento causado por el pie de atleta. Silca Medic, el rapidisísimo. Don Gil, me da una live cremosa. Se renovó, ¿lo sabías? Ahora es la nueva live Nutrilac en Practitarro. Es cremosita, nutritiva y a un precioso pueblo. Uy, entonces rendirá un montón. Gracias, Don Gil. Para InnovaSchools, lo mejor de enseñarles a sumar es verlos sumar grandes proyectos. O de que aprendan un nuevo idioma es verlos comunicarse sin fronteras. De enseñarles a exponer es ver cómo sus ideas asombran al mundo. Esa es nuestra educación 360. Potenciar el lado intelectual, físico y emocional de nuestros estudiantes para lograr un desarrollo integral. Ven y descubre la educación 360 de InnovaSchools. ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy molestosas. Si tú eres el primo de un amigo, te recomiendo Nixon Tabletas Masticables. Ayudan a tratar el escosor y quemazón, aliviando ardor y comezón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Más mate y más hidratación. Más mate y más hidratación. Hidra Color Mate de Essica te da más. Labios Ultra Mate por más horas. Mientras su fórmula con ácido hialurónico hidrata tus labios. Elige más con Hidra Color Mate de Essica. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor, incluyendo el amor propio. Para ella, teatrical antiarrugas con células madre de té verde. Sus ingredientes favorecen la producción de ácido hialurónico. Comprobado instrumentalmente. Bienaventurada la mujer que elige amarse. Teatrical. Presentamos el nuevo QG5. Los síntomas del intestino irritable se pasan con QG5. ¿Bientro inflamado? En QG5 se te pasa. ¿Dolor de estómago? En QG5 se te pasa. ¿Gases? En QG5 se te pasa. ¿En 5? Sí, en QG5. Su fórmula con extracto de sidim guajaba comienza a aliviar la inflamación y el dolor desde el día 1. Por eso en QG5 se te pasa. QG5 para el intestino irritable. Teangie presenta la tiendita de Don Pepe. Hola, Don Pepe. Hola, Martita. ¿Estará Doña Pili? No encuentro mis tratamientos en sachet de Pantene. Uy, Martita, ¿no será que no has visto su nuevo empaque? ¿Nuevo empaque? Así es, Martita. Los tratamientos Pantene ahora tienen nuevo empaque. Busca el rosado para controlar el frizz y el verde para la caída. Este verano tendrás un pelo reparado y nutrido. Y lo mejor, a un super precio. Increíble. Me llevo los dos. Gracias, Martita. ¡Vuelve pronto! Inservitio tenebrado. Un lugar secreto donde la ambición no tiene límites. Sacrifiqué lo que más amaba. El éxito. ¿Qué le pasó realmente a mi mamá? Y el poder. Son el único fin. Ahora entiendes por qué es importante la presencia de tus dos hijos. Enrique, te tienes que asegurar que todo el poder que tienes se quede en uno de los dos. Todos quieren cumplir sus sueños de la manera más fácil. Pero el poder... Pague el precio. Necesita... Espérame. Gran sacrificio. De él podría enamorarme perdidamente. Pero el diablo está en los detalles. El maleficio. Gran estreno. Hoy, 4 de la tarde. Por América. Gracias a Neurobión. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Traducido por énf opens. Corazón. Gracias por ver el video.